Hay que buscar con paciencia y buen ojo. Encontrarlas no es tarea fácil, pero sí un maravilloso logro cuando se puede apreciar. Se trata de la Lepantes monteverdenses, una orquídea que existe sólo en Monteverde. En ningún otro lado del mundo se puede encontrar. Son únicas de acá. Quizás hay un microclima que las hace especial, que solamente ahí crece. Hay gente que ha venido de otros países a investigar y a estudiarlas aquí. Sí, claro. He recibido muchísima gente de Inglaterra, el doctor Robert Dreddler es un genio en orquídeas. Ese lo he tenido aquí, incluso es amigo mío. ¿Y de qué otros países? En Inglaterra, de Francia, de España, de Bélgica, también ha llegado mucha gente a ver. Mide 3 milímetros, florea casi todo el año y tiene una curiosa historia de reproducción. Las flores semejan una mosquita. Entonces, esa mosca, eh, un insecto, perdón. Ese insecto específicamente es una avispa que vive en la tierra y se alimenta de hongos. La hembra nunca sale de ahí, sino el que sube es el macho y cuando encuentra las flores piensa que son hembras para él. Entonces, él va seudocupulando de flor en flor y de esa forma es que se logra polinizar la orquídea. Don Álvaro las tiene desde hace 10 años y las mantiene al aire libre en su estado natural. Junto a esta hija predilecta de Monteverde está la Estelilabium volei, otra miniatura que es única de este lugar. Las florcitas semejan una mosquita. La característica de la planta es que casi no tiene hojas, solamente sale el tallo y la flor, o sea que lo que uno ve es un tallo, raíz y flor. Ambas se reconocen en el manual de plantas y orquídeas de Costa Rica, que de hecho se puede consultar en todo el orbe. Orquídeas únicas y que por su particularidad y belleza son un símbolo tico con sello natural.